A las 4 de la mañana sonó el toque de Diana en el cuartel de infantería de Marina. Las luces de los dormitorios se encendieron y los marinos se alistaron para participar en el desfile militar. Bueno, llevamos más de dos meses practicando, pues era todo el día desde las 7 de la mañana hasta la hora de la comida y después regresar a hacer la instrucción. Para este desfile la infantería de Marina estrenó uniforme. Este puede utilizarse en cualquier clima. Sus cierres no producen ruido y tiene cuatro candados de seguridad para evitar su falsificación. Vino el toque de reunión y comenzó el pase de lista. Después llegó el exhorto del comandante. Los exhorto para que el día de hoy, con entrega y coraje, con determinación, hagamos las cosas que nos han enseñado nuestros superiores. Yo solo les deseo éxito. Minutos después, los marinos subieron a ocho autobuses que los llevarían al centro histórico de la Ciudad de México. Las avenidas Carlota Armero, Fraiser Bando e Izazaga fueron testigos del paso del convoy. El punto de reunión para el agrupamiento de infantería de Marina fue República del Salvador, con esquina con José María Pino Suárez. Aquí afinaron los últimos detalles, entre ellos el camuflaje. Antes de desfilar, varios marinos fueron visitados por su familia. Sí, mi familia vino a verme. No sé dónde estén, porque hay mucha gente, pero sí me vino a ver. Pues están muy contentos, orgullosos y pues me apoyan en todo momento. Para la infantería de Marina es un orgullo participar en este desfile, ya que estamos capacitados y demostrarle a la ciudadanía de que nos tengan plena confianza en nosotros. Es una alegría ver que el pueblo mexicano se acerque, los niños, las niñas, a pedir fotografías, porque nos llena de mucha satisfacción. El ver que nuestro trabajo se hace con mucha excelencia, porque a final de cuentas es lo que buscamos nosotros, que el pueblo esté contento. Las fuerzas armadas comenzaron a fusionarse. Se alinearon. El desfile está listo. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Víctor Ornelas.